Carolina Castro del Ministerio de Producción, subsecretaria PYME, está con nosotros como todos los miércoles. ¿Cómo va, Caro? Bien, muy bien. Y hoy vamos a hablar de monotributistas, porque pueden obtener créditos para sus actividades, Caro. Totalmente, es una novedad esta y una linda novedad que desde el Ministerio de Producción ahora tenemos una herramienta de financiamiento bien concreta para este mundo que vos acabas de mencionar, que es el de la PYME más chiquitita, que es la que está inscripta como monotributista, que hasta ahora no tenía muchas posibilidades de buscar financiamiento y con esta línea que ya hemos lanzado, que ya está disponible, por eso venimos a contarla, van a tener un crédito que es un crédito muy interesante, a una tasa de interés del 12% fija en pesos, que lo pueden repagar en 60 cuotas, que va desde 10.000 pesos hasta una vez y medio su categoría de monotributo con un tope de 900.000. Entonces realmente, y es para inversiones productivas, para agregado de valor, para instalaciones, obras, compra de equipamiento. Para infraestructura, darle una mano de pintura local, ese tipo de cuestiones. Totalmente, sí. Comprar mercadería también. También para capital de trabajo, para los insumos, sí. Bien. Darío Tercero, Córdoba, llega a esta, es Carlos, tengo un taller mecánico, quiero comprar una máquina para el taller, quiero tomar este crédito, pero tengo que estar inscripto como PYME y no soy PYME, dice acá Carlos. Bueno, le vamos a contestar a Carlos, lo primero y lo más importante que tiene que saber es que es PYME. Porque este, es, 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 alguno se confunde y dice, bueno, yo soy monotributista, entonces soy o no soy PYME. Lo primero que tenemos que dejar en claro es que claro que son PYMEs, son PYMEs especiales porque están inscriptas en un régimen en AFIP que tienen impuestos diferenciados, pero para nosotros siguen siendo PYMEs. Así que les compete lo mismo que para cualquier otra empresa en términos de que se tiene que registrar como PYME, lo que ya contamos algunos otros miércoles, que es este formulario que está disponible en la página web de AFIP. Nosotros recordemos, cuando miramos qué es una PYME, miramos sus ventas, lo que facturan los últimos tres años. Y por supuesto, un monotributista para nosotros es una microempresa, nunca está facturando por encima de los valores que nosotros determinamos para microempresas. Así que se meten en el formulario de AFIP, que es todo online, como te había comentado la vez pasada, y en menos de 24 horas ya están categorizados como PYME, que es el primer paso. Ahí está, y después a pedir los créditos y otras cuestiones como para ampliarse. Gustavo Povega fabricó toldos, me gustaría saber cómo, de qué manera accedo a estos créditos. ¿Es muy largo el proceso, tiempos? No, para nada, y de hecho también otra novedad, esta línea es todo online, todo por la web. Ah, mira. Así que primero le voy a decir a Gustavo que se categorice como PYME, lo mismo que le dijimos a Carlos, y después, por supuesto, sí va a entrar en la web del Ministerio de Producción, producción.gob.ar, y se le va a pedir, esto sí es un cambio, que se dé de alta como usuario en algo que se llama Trámites a Distancia, que está bueno empezar a tirar el concepto porque es, digamos, en conjunto con el Ministerio de Modernización, queremos hacer que los trámites sean realmente todos virtuales. ¿Por qué? Porque queremos cercanía. Para nosotros es tan importante el monotributista que está acá, cerquita nuestro, como el que está en una provincia alejada. Y para esa persona tiene que poder hacerlo online. Entonces, Trámites a Distancia es una nueva plataforma, en conjunto con el Ministerio de Modernización, te das de alta con tu quit, es muy fácil, y ya con eso podés empezar a operar. Entonces, ese sería el primer trámite. Y después, en Créditos para Crecer, que ya lo habíamos mencionado en la web del Ministerio, va a encontrar específicamente esta herramienta que es para monotributistas. Y lo va a hacer todo online, no va a tener que presentar carpeta en ningún lado. Saladillo, me dedico a la faena de cerdos, quiero ampliar el galpón que necesito presentar para tomar el préstamo para monotributistas. Bueno, acá algunas exclusiones que no podemos dejar de mencionar. En principio, esta línea no es para el sector agropecuario, agroindustrial, salvo que esté haciendo un agregado de valor a la producción. O sea, que si Aldo está construyendo el galpón en el marco de un proyecto de inversión que supone que del cerdo va a pasar a ser un chacinado, por ponerlo de alguna manera, está agregando valor, la línea le compete. Pero si no, si es simplemente un galpón para seguir haciendo el mismo proceso, esta línea no va a ser para él, pero sí hay otras líneas para él. A través de la misma web del Ministerio de Producción, en Créditos para Crecer, hay líneas para galpones y demás. Así que no es esta, pero sí va a poder encontrar otra línea. Y otra exclusión más, tienen que tener más de 25 años los monotributistas, estos inscriptos, y más de 6 meses de actividad en la categoría de monotributo. 25 años de edad y 6 meses de antigüedad en el monotributo. Bastante poco, bien, bien por eso. Bueno, porque es para los que recién arrancan.